La Barrigold Corporation comenzó sus operaciones mineras en los terrenos de esa localidad de la provincia Sánchez Ramírez con la anuencia de la dirección de minerías sin antes habersele cumplido con el pago de sus terrenos. Las familias denunciaron que son impedidos de penetrar hasta las propiedades donde nacieron y crecieron. ¿Qué es lo que queremos hacerle al llegar al presidente? Que él tome carta en este asunto para evitar derramamiento de sangre porque nosotros estamos dispuestos a defender nuestras propiedades con la vida si es necesario porque nosotros no somos invasores, nosotros somos propietarios por más de 50 años aquí. Que en esto nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, aquí vamos a morir todos por nuestra tierra porque ellos se van a llevar la ganancia, se van a llevar el oro del país y a los pobres campesinos no nos va a quedar nada. El grupo intentó enseñar la telenoticias, la ubicación de los terrenos pero evidentemente las órdenes son claras para los encargados de la seguridad. Los campesinos precisaron que están dispuestos a vender sus terrenos pero no por cualquier precio. En tanto el director de minería, Octavio López, aseguró que el precio ofrecido es justo. Pero yo nací aquí en esta tierra, en la tierra donde nos dejaron nuestros padres que ellos ahora mismo se han apropiado como ustedes vieron y tiraron la cerca teniendo nosotros nuestro título y sin llegar a negociaciones con nosotros porque ellos quieren pagárnosla vilmente. Este es un proyecto que tiene una importancia nacional un proyecto que va a impactar a la economía nacional de manera horizontal y por una persona que no entiende y que quiera aprovechar y pescar en mar revuelto nosotros no vamos a hacer caso a cosas así. El director de minería advirtió que después de llegar a acuerdo con más de mil parceleros no serán los miembros de ese pequeño grupo quienes pongan trabas a un proyecto tan beneficioso para el país. Ahora la pregunta que yo hago es la siguiente de mil y pico de casos que nosotros atendimos ¿por qué solo hubo 20 no entendimientos? El proyecto minero que se desarrolla en estos terrenos por la empresa Barry Gold Corporation conlleva una inversión de más de 200 mil millones de dólares. Recientemente en una publicación local el director de minería afirmó que en toda la zona del proyecto minero hay reservas probadas de 22 millones de onzas de oro entre 117 y 120 millones de onzas de plata 450 millones de libras de cobre y 2 millones de toneladas de zinc Para Telenoticias Guido Ciprián ¡Mu Ciprián Guido Ciprián